El día de hoy estamos aquí reunidos en una gran celebración en donde estamos celebrando en la construcción de la cadena más importante que faltaba en esta gran cadena de amor que han venido construyendo Ricky y Ale. El día de hoy estamos aquí reunidos en una gran cadena más importante que faltaba en esta gran cadena más. Hoy culmina un camino y empieza uno nuevo. Pero sabemos que este camino que hoy inician es un camino en donde el amor es la fuerza más importante. Está basada en el respeto mutuo, en la reciprocidad, en la paciencia, que la van a requerir ambos, la tolerancia y sobre todo los valores que les hemos inculcado a ambos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!